Hola, bueno, yo sé que esto va a traer un poco de polémica, así que yo lo voy a decir igual porque nadie lo va a decir y yo lo voy a decir, no me importa, lo voy a decir igual. El día 28 de abril hay un mundial, hoy estamos al día 23, hoy es domingo y básicamente se encuentra mucha gente, básicamente van a participar muchas personas de Europa, ¿entendés? De todo el mundo. Va a haber un premio de 150 mil dólares. Mucha gente va a querer participar en esto, pero ¿por qué digo mucha gente? Porque hay una parte de la comunidad de Call of Duty que en este momento no puede ni siquiera jugar al juego por la cantidad de errores que hay. Y no solo eso, vos mismo experimentás problemas de lag porque tenés el pin A1 y A2 que te varía. Entonces, ellos piensan sacar el primer mundial de la historia de Warzone que va a tener un premio de 150 mil dólares, básicamente con el estado que está en los servidores y piensan excluir a la gente de AMD como diciéndose, acá no pasó nada, vamos a hacer un mundial igual, como diciéndose los boludos, ¿entendés? O sea, yo no entiendo en qué están pensando ellos en lanzar un mundial en el estado que está el juego. Si ellos lanzan un mundial así va a ser un desastre, va a ser un desastre porque si no aguantan los servidores básicamente cuando juegas partidas normales, algunas partidas andan muy mal, a veces se sube el pin de repente y cosas por el estilo, esto puede llegar a obviamente tener fallas, pero el juego tiene fallas desde que arrancó. Yo creo que lo más conveniente sería retrasar el mundial y hacerlo un poquito más adelante, decir, bueno, reparamos los problemas que tiene la gente de AMD, así todo el mundo puede jugar en igualdad de condiciones y todo el mundo puede jugar porque si lanzan el juego así van a favorecer a una parte, a otra parte no, ¿entendés? Y va a ser algo totalmente injusto, yo creo, para toda la comunidad. Así que bueno, esa es mi opinión, no sé qué opinás vos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.